Hola amigas y amigos de los misterios, ¿quién no ha quedado sumamente asombrado alguna vez por el misterio de algún objeto antiguo fabricado con una tecnología no descubierta hasta ese momento? A estos objetos se los llama O-Parts, que son objetos de interés histórico y arqueológicos que se encuentran en un contexto muy inusual o aparentemente imposible de haber sido fabricados. ¿Y qué podría desafiar la historia convencional? En esta ocasión hablaremos del enigma sobre una vasija sumeria encontrada en Bolivia, en el año 1950, por un agricultor cerca de la ciudad de Chua, a unos 70 kilómetros de La Paz, próximo al lago Titicaca. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió hace unos 5000 años, ubicada en la parte sur de la Mesopotamia, en el medio oriente. Según la historia convencional, las culturas antiguas de la zona, que hoy es Bolivia, no tuvieron contacto alguno con otras civilizaciones fuera del continente americano. Pero existe una evidencia que tira los pilares de la historia convencional y coloca una vasija de origen sumerio en Sudamérica. Se la ha llamado Fuente Magna y se trata de una vasija con caracteres cuneiformes. Lo realmente asombroso es que esta forma de escritura fue desarrollada en la antigua Sumeria. La pregunta es ¿cómo llegó esto a América? Sudamérica estaba separada de Sumeria por muchos kilómetros y con el inmenso océano Atlántico de por medio. Esta vasija es una pieza grande, semejante a un vaso de los que se usan en ceremonias religiosas, y que seguramente se le daba el mismo uso. Actualmente está bajo un gran debate entre los investigadores, porque presenta los grabados que desafían el conocimiento actual de la historia antigua de nuestro planeta. En la parte exterior de la Fuente Magna puede verse algunas figuras que parecen animales similares a las observadas en el sitio de Tiahuanaco, mientras que en su interior hay figuras antropomorfas, o figuras mitad humana y mitad animal. Además, en esencia, la vasija tiene dos textos diferentes, uno escrito en Kelka, el antiguo idioma de los Pucará, precursores de la civilización de Tiahuanaco, y otros escritos en escritura cuneiforme, en lo que se ha identificado por algunos investigadores como protosumerio. El arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora realizó algunos trabajos de restauración en el vaso de piedra e intentó descifrar sin éxito la misteriosa escritura que está tallada en la parte interior. Hasta finales del siglo XX, nadie sabía en realidad de dónde provenía la Fuente Magna. El argentino Bernardo Viados y el boliviano Freddy Arce fueron los investigadores que lograron descifrar los enigmáticos grabados que se encontraban en el interior de la vasija y corroboraron que se trataba de un texto en idioma suberio. El bajorrelieve, que se encuentra en la parte interior, se parece a una rana, símbolo de fertilidad, que según algunos investigadores es justamente la representación de Nia, la diosa de los sumerios. ¿Cómo es posible que haya inscripciones sumerias en un vaso encontrado a miles de kilómetros del lugar de expansión de la civilización sumeria? Esta incógnita es en la que siguen trabajando los investigadores y arqueólogos. Esta antigua y enigmática pieza de la arqueología actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos de La Paz, capital de Bolivia. La historia y arqueología convencional no han encontrado alguna explicación a esta supuesta visita de los sumerios hace más de 5.000 años. Esperemos que los investigadores realicen un trabajo a conciencia, sin tratar de ocultar resultados y que se den respuestas reales, sin inclinar la balanza para el lado de la conveniencia. Sería bueno conocer tu opinión respecto a este tema. Puedes dejarlo en la caja de comentarios. Mi nombre es Néstor y espero el video haya sido de tu agrado y aumentado tu curiosidad. No olvides suscribirte y accionar la campanita para recibir los próximos archivos. Gracias y buenas ondas.